El repaso de la semana 1, semana 2, semana 3, semana 4, semana 5 de clase. ¿Por qué? Porque estamos a puertas de cerrar. Estamos ya a dos semanas de que se cierra el primer bimestre. Y yo envíe las notas, todas las notas. Entonces, si hasta estos momentos no has enviado tus evidencias, te recalco, está siendo grabado, te recalco que las envíes. No pierdas más tiempo y me envíes. Entonces, si yo detecto cuando haga las últimas revisiones que hay alumnos que me deben semanas, ya, yo no voy a decir nada más. Te voy a poner la nota que te corresponde. ¿Correcto? O sea, estoy siéndolo bastante sincero. ¿No? Profesor, ¿usted por qué me ha puesto esta nota? Yo tenía esto, esto, esto. ¿Yo qué voy a decir? Te faltaba, pues. Faltaba que envíes tus notas. ¿Correcto? Entonces, hay alumnos, cada alumno sabe qué envía y qué no envía. Yo tengo los chat ahí registrados. Yo solamente borro el chat cuando tengo todas las notas para que me envíen nuevas notas, para que no se me recargue mucho mi celular. Bueno, si no, no lo borro. Si hay algo que falta, te pongo. Falta que envíes esto. Envía. Entonces, ya expliqué. Ahora, vamos con el repaso, profesor. Hoy, ¿qué vamos a hacer? Repaso. Hoy vamos a hacer el repaso de las ramas de la biología que hicimos la primera semana. ¿Correcto? Y voy a preguntar, preparados, que la biología es una ciencia natural que estudia a los seres vivos y su relación con el medio ambiente. Eso es biología. ¿Correcto? Ahora, ramas de la biología. Está la genética. Estudio de los genes. La anatomía. Estudio del cuerpo humano. Biología. Estudio de los seres vivos. ¿Correcto? Evolución. ¿Qué estudia, profesor José Luis, la evolución? Estudia los cambios del ser vivo a través del pasar del tiempo. Embriología. Estudia el desarrollo embrionario. ¿Correcto? Taxonomía. Clasifica a los seres vivos. Morfología. Estudia todo tipo de formas. Y paleontología. Estudia los restos fósiles. Me estoy dejando entender, ¿no? Estoy explicando las cosas que ya he explicado hace la primera semana. El 8 de marzo. El 9 de marzo. Disculpen, porque el 9 de marzo no tocó biología. Ahora. Esta parte de acá. Listo. Estaba esta parte de aquí. Ya está. Entonces, si recordamos bien al 100%, recordarán, estaba la zoología. Estaba la zoología. Estaba también la botánica. Voy a preguntar botánica. Y estaba la microbiología. Así que pregunto. Pregunto en estos momentos. ¿Ya? Voy a preguntar a zoología. Pregunto, pregunto, pregunto. ¡Shamila! ¡Shamila! ¡Conéctate! Activa tu audio, por favor. Muy buenos días. ¡Shamila! Camila no responde. Bueno. Estefano ya levantó su mano. Ashley Cubas. ¡Milady! 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 ¡Tampoco! ¡Lupita! ¡Buenos días, Lupita! ¡Buenos días, profesor! ¡Hola, Lupita! ¿Te acuerdas que era la zoología? ¿Recuerdas? ¿Zoología? ¿Qué era? ¡Viene de zoológico! ¡Viene de ahí zoología, pues! ¿Qué era la zoología? ¿Recuerdas? Está fácil. Estoy ayudando. Si a mí me dicen zoológico, analizo. ¡Ah, ya! El profesor me está diciendo zoológico. Muy bien. Sé de qué trata. A ver. Vamos a darle la prioridad a Estefano, que fue el primero en levantar la mano. Luego de ahí me responde Carla. Responde lo de abajo. Y Cubas. Responde el de abajo. A ver. Estefano. Dime zoología. ¿Qué era? La zoología es el estudio de los animales. Genial. Estudio. Está. Botánica. Dije, Carla. Carla. Carla Cielo. Estudio de los vegetales y plantas. Vegetales. Sintetizado. Muy bien. Buen síntesis. Cubas. Ashley. Estudio de los virus y bacterias. La respuesta está acá. Mira, mira, mira. Ahí. Te estoy ayudando. Te estoy ayudando. Micrografía. Para el virus, bacterias y el crotoxacario. No. Esa es su división. Su división. Ah. Estudio de los microbios. Microrganismos. Se llama microorganismos. No es virus. O sea, virus, bacterias, protozoarios. Son la división de la microbiología. Me ha dicho la división. Perfecto. Si lo sabes. Yo quería que me digas la microbiología. Estudio de microorganismos. Nada más. Fácil. Ahora, vayamos al ser vivo. Recordarán que el agua, el agua es fundamental. Es muy fundamental tomar agua. Consuman agua, por favor. Te lo recomiendo yo para tu vida. Consume agua. ¿Correcto? Recordarás que el agua se encuentra como agua dulce. Agua salada, agua de ríos, agua de mares, agua de sal, agua de sal y agua de reservorios. Ahora, el ser vivo. ¿Qué es el ser vivo? El ser vivo es capaz de reproducirse y generar la perpetuidad de su especie. Tiene las siguientes características del ser vivo. Reproducción, movimiento, relación, homoestasis, evolución, metabolismo. Y vamos a sintetizar. ¿Ya? Yo solamente voy a digitar lo que ustedes me digan. No voy a hacer nada más. Yo no voy a decir, yo no voy a decir nada. ¿Ya? Yo solamente soy mediador. El alumno es el que tiene que, el estudiante, el joven estudiante, tiene que participar. Así que empezamos con reproducción. Un alumno me explique todo reproducción. Vamos a darle la prioridad. Kenneth, Kenneth, príncipe. Kenneth, ¿estás o no? Sí, profesor. Ya, Kenneth, explícame esto ahora, reproducción. Vamos. Yo dígito lo que tú coloques, lo que tú me digas, tío. La reproducción consiste en obtener descendencia a partir de la unión de dos seres. Ya. ¿Qué más? Prosigue. Existe, existe, existe dos tipos de reproducción, la reproducción asexual y la reproducción sexual. Genial. Obtener descendencia, ¿no? Es la unión de descendencia de dos seres, de dos seres, lo que tú me has dicho, ¿ya? Existe dos tipos de reproducción, la reproducción sexual y la asexual. Muy bien, muy bien, príncipe, muy bien, muy bien. Lo has hecho genial. Movimiento. ¿Dónde está? Movimiento lo va a hacer Connie Gamboa. Connie. Connie. Sí, profesor. Hola, Connie, háblame de movimiento, por favor. Es lo que se define como todo cambio de posición que experimentan los cuerpos en el espacio. Ya. Y dime ejemplos de movimiento. Te hablo de biología, no me metas física aquí, no estamos en física. Te hablo de biología. O sea, no me des términos físicos, estamos en biología. Lo que me has dicho está bien. Bien, ya, ¿qué más? Quiero ejemplos de movimiento. Biológicos, obviamente. Tropismo. Escucho, dime, dime, dime. Cambio. Tropismo. Claro, dame un ratito. Cambio la posición. Posición de los seres vivos. Ya, seres vivos. Me has dicho tropismo. Tropismo. ¿Qué más? Uno más. Y te dejo. Tropismo, Nastia. Nastia, muy bien. Listo. Muy bien, Connie, muy bien. Has hecho todo el movimiento. Muy bien, Connie. Connie Gamboa. Te felicito, Connie. Felicito a Príncipe. Felicito a Connie. Que son alumnos que hasta ahorita me están respondiendo muy bien. Muy bien. ¿Quién ha hablado por el chat? Listo. Vamos a ver. Shamila. Mi lady. Kenny. Sí, profesor. Kenny. Tú, háblame de relación. La relación es la función. Digo, es el proceso en el cual los seres vivos reciben información de medio de todo lo que los rodea. Ya. ¿Qué más? Sigue. Tipos de relación. ¿Cuáles son? Tipos. ¿Cuáles son? Tipos de relación. ¿Cuáles son los tipos de relación? ¿Qué hay? ¿Kenny? ¿Kenny? Sí estaba grabando, Bricel. Sí estaba grabando. Entonces, como estoy diciendo, como estoy diciendo, como estoy diciendo, ¿no? Es importante para eso. Ahora, pregunto yo. ¿Quién me puede responder, de los alumnos que están en la clase? ¿Qué pasa si uno no consume calcio? ¿Se te debilitan los dientes? No. Los huesos son fáciles de romper, fracturas, te da osteoporosis. ¿Cómo se llama ya? ¿Eso cómo se llama? ¿Cómo se llama eso? Osteoporosis es la enfermedad que es por falta de calcio. Raquitismo, osteoporosis. Raquitismo y osteoporosis. Y raquitismo, claro, raquitismo. Cuidado, por favor. Consuman calcio. Exijo que lo hagas. Consume leche. Profesor, no me gusta la leche. Me da asco, asquito. Ya, pues, te da asco la leche. Consume legumbres. Haz un sustituto. Si no, si la leche no procesas, consume legumbres. O sea, si no vas a procesar leche, tampoco vas a procesar queso, pues. En tu cuerpo no vas a tener fuente de calcio. Jamás lo vas a tener. Necesitas consumir legumbres, entonces. Hazlo. Si no, vas a sufrir de osteoporosis cuando tengas 70. Vas a ser raquítico o raquítica cuando tengas 60 años. Entonces, por favor. Te lo estoy pidiendo ahorita que estamos 2021. No esperes que sea 2040. Y digas, ay, el profesor tenía razón. Bueno. Por favor, hazlo. Yo tomo leche todos los días. Mi leche tomo. Queso también consumo. Y las legumbres me encantan. Ahora, el cloro. Tengo un alumno que me explique el cloro. ¿Dónde encuentro el cloro? Vamos a ver. Estefano, muy bien. Vamos a preguntar a Gabriela Campomanes. Gabriela. Hola. Gabriela. Buenos días, profesor. Buenos días. Gabriela, ¿dónde encuentro el cloro? Solamente el cloro. Dime, ¿dónde encuentro? La sal y algunas verduras y frutas. Muy bien. Sal y algunas verduras y frutas. Muy bien. Te pregunto, ¿consumir sal? Si yo me echo, por ejemplo, dos cucharadas de sal, ¿me hace bien o me hace mal? Respóndeme, por favor. Gabriela. Mal. ¿Por qué mal? Porque lo estás consumiendo en exceso y no se debería hacer eso. Exacto. Muy bien. ¿Arriba quién me respondió? ¿Quién participó arriba? Para colocar su nombre. ¿Quién participó arriba en calcio? Ramos. Ramos y Ramos. ¿Poni, no? Ramos. Mari. Ah, Mari Ramos. Sorry, 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 sorry. Mari Ramos. Ya. Listo. Abajo está participando su compañera. ¿Dónde está? Gabriela. 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 Gabriela Campo Manes. Gabriela. Campo Manes. Ahí está. Listo. Entonces, pregunto yo, ¿para qué es importante consumir sal? No en exceso. Pero, ¿para qué es importante? ¿Quién me puede responder? Levante la mano, por favor. ¿Quién responde? Carla Cielo. Carla Cielo. Hola, Carla Cielo. El equilibrio iónico. Muy bien, Carlita Cielo. Equilibrio iónico. Ya está. Iónico. He puesto ínico. Iónico. Magnesio. ¿Dónde encuentro yo el magnesio? Yo, profesor. Profesor. ¿Quién dijo yo? Rápido, rápido. La hora está avanzando. Cubas. ¿Cierto? No, profesor. ¿Carla Cielo? Sí. Ya, Carla. Dime, ¿dónde encuentro? Carla, activa más tu audio. No escucho nada. Vamos a cerrar mi puerta. ¿Dónde encuentro yo el magnesio? Activa tu audio, Carla. En los cereales. 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 ¿Dónde más? Verduras de hojas verdes. Claro. Verduras de hojas verdes. Claro. Entonces, el magnesio yo lo encuentro en los cereales. Profesor, ¿qué serán? Espérense, espérense. Ahorita les voy a decir qué serán. Verduras de hojas verdes. Coliflor, espinaca, espárragos. Levanten la mano con honestidad. No me gusta la gente que miente. Detesto. Como profesor, como docente, detesto la gente mentirosa. ¿Dónde? ¿Quién ha consumido espárrago? Espárrago. Espárrago, así. Si no lo has consumido, no levantes la mano. Kenny y cielo. Han consumido espárrago. ¿Quién ha? ¿Quién consume? Brócoli. Fuente exquisita de magnesio. No hay mejor fuente que consumir brócoli. Baje la mano, baja la mano. Espinaca. La espinaca, saltado de espinaca. Puré de espinaca. No mientan. O sea, si están mintiendo, ustedes mismos se hacen daño. Yo no. Muy bien. Profesor, y por ejemplo, si yo consumo cereal bar, si yo consumo cereal bar, si yo consumo cereal bar, ¿es consumir cereal? No. Cereales se viene para lo que es avena y esas cosas, ¿no? Claro. Pero hay gente que consume cereal bar. Porque dice ahí en la envoltura, cereal bar. Dice cereal, profesor. Estoy consumiendo cereal. ¿Sabes qué? No fastidies que ahorita te lanzo tu cereal por la esquina. No analizando. Cuando yo digo cereales, me estoy refiriendo a avena, trigo, arroz, no en exceso, pero arroz. Esas fuentes de cereales importantes. No estoy diciendo cereal bar, que no sirve. Claro, es rico, pero no, pero solamente puede ser como comida chatarra. No lo puedes emplear como cereal. No es un sustituto del arroz, jamás. No es un sustituto del trigo, jamás. No es un sustituto de la avena, jamás. La avena es fuente exclusiva de magnesio. Consumir avena, ¿correcto? Entonces, cuidado. La granola también es cereal. Te escucho, dime, dime, dime. Te escucho. ¿Quién está? ¿La granola también es cereal? La granola, no. Es chatarra, es chatarra. Parte de la chatarra, no. Hay gente que piensa, que cree. Recuerden que yo, a ver, yo soy vendedor. Yo produzco, por ejemplo, cereal pepito. En cereal pepito voy a poner que tiene magnesio, cloro, fósforo, todos los bioelementos. ¿Y tú me lo crees? Todo es publicidad. Exacto. Se llama publicidad barata. Lo peor es un alumno que no analice. Es un alumno que no vea más allá de lo que ve en sus ojos. O sea, yo veo el publicidad. Antes de que el Zoom me bote, como le estaba diciendo, por favor, no dejarse engañar por esa publicidad barata, pues, por favor. ¿Correcto? Ahora, pregunto yo, ¿para qué es importante el magnesio? ¿Qué hace? ¿Qué hace el magnesio? Es sintetizar proteínas. Claro. Sintetiza. Sintetiza, sintetiza. Proteínas, síntesis, ¿no? También activa enzimas. Enzimas. Exacto. ¿Y qué pasa si no consumes magnesio? ¿Cómo va a hacer la clorofila? No consumes magnesio. Sintetiza de crecimiento. Que da enanismo. Falla de crecimiento. Falla sin crecimiento. Convulsiones. Da convulsiones. Convulsiones. Les cuento solamente para ustedes. Al salón de segunda y secundaria. Tienen un compañero que sufría de convulsiones. ¿Y saben lo que hicieron mis demás compañeros? O sea, a veces entre nosotros, entre alumnos, ¿no? Somos a veces tóxicos y no nos damos cuenta. Y creemos que al ponerle un apodo a un cierto compañero, está bien. Pero está mal. Le hacemos daño. Bajamos su autoestima. Entonces, cuidado. O sea, cuando eres adolescente no te das cuenta. Piensas que es correcto hacer eso. Te hablo cuando eres adolescente. Cuando ya tienes 18, 20, 25, te das cuenta que has estado equivocado. Que colocar un apodo, un sobrenombre, no es de amigos. Menos de amistad. ¿No? Por esas convulsiones, a él le pusieron eléctrico. ¿Por qué? Porque tenía así como especie de electricidad en su cuerpo. Y no, estaba mal, pues. Y se reían mis compañeros. Pero yo no sé si él habrá terminado bien, ¿no? Su universidad o su carrera. Pero yo no le decía así. Mis demás compañeros sí lo hacían. Entonces, si ha algo pasado similar en el salón, no lo haga. Un compañero que quiere a su compañero, ¿no? Porque su amigo, entre comillas, jamás te pondría un apodo. ¿Por qué? Si tu nombre es, por ejemplo, es Juan. ¿Por qué ponerte, por ejemplo, esto sin ojos? Está mal, pues. Eso lo hace una persona que, un alumno que no es feliz con lo que tiene. Y entonces lo que busca es risa, generar atención, ¿no? Entonces, cuidado. Te estoy dando también la recomendación, ¿correcto? Entonces, ya expliqué el magnesio. Da convulsiones, falla de crecimiento, que lo hemos estudiado. Fósforo. ¿Dónde encuentro yo el fósforo? ¿Dónde encuentro fósforo? Dime, Ashley, ¿dónde? En el yogur. En el yogur. ¿Dónde vas? En el yogur. En el yogur. Lácteos, lecumbres y nueces. Lácteos, pues, etcétera. Nueces, ¿no? Almendras, etcétera, etcétera. Colocamos, etcétera. ¿Para qué sirve el fósforo? Es importante. Se complementa con la formación de dientes. ¿Qué hace? Para la formación de dientes. Acá, aquí, aquí sí es huesos. Arriba me dijeron huesos. No, 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 no. Calcio no es huesos. Es dientes. El que te permite que tú tengas dientes fuertes y huesos fuertes es el fósforo. No es el calcio. Entonces, permite, 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 ¿no? El crecimiento, 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 ya. De huesos. Crecimiento. Y dientes. De huesos y dientes. Así que, por favor, consumir. Consumir fósforo. ¿Qué pasa si no consumo fósforo? ¿Qué sucede? Debilidad en consistencia. Debilidad. Debilidad. Me siento descansado. Debilidad. Es cansancio. Agotamiento. Por eso a veces hay alumnos que uno está explicando. A ver. Hagan remembranza cuando estaban en clases presenciales. Y no había alumnos que a veces se dormían en clases. Profesor, está con sueño. No ha dormido. ¿Qué? Dormirse a las once de la mañana en clase. ¿Por qué? De repente te aburre la clase. No era eso. O sea, eso era en forma inmediata. Pero el trasfondo era que tu compañero quizás tenía una mala alimentación. No consumía yogur. No consumía productos lácteos. No consumía leche. No consumía nueces ni algún tipo de almendra. Nada. Entonces, ya sabes la respuesta a esas interrogantes que tenías cuando estabas en clases presenciales. ¿Correcto? Cuidado. Prosigo. Vamos con yodo y hierro. Para terminar esta parte. Yodo. ¿Dónde encuentro yodo? Voy a preguntar a un alumno para que tenga su nota. Ya, acá va, aquí, en fósforo, en magnesio. ¿Quién me ayudó en magnesio? ¿Quién me ayudó en magnesio? ¿Quién? Carla. Carla. Carla, Carla Cielo. Carla Cielo. Listo, ya está Carlita Cielo. Ya está. Ahora sí, quiero que alguien me ayude en yodo. ¿Ya? En yodo vamos a preguntar aquí. Quiero regresar. Ya, el yodo. Ya, ya. Ya, Estefano. Ayúdame en yodo. A ver. Dime. Escucho, Estefano. El yodo se encuentra en pescados, panes, productos lácteos. Pescados, pan, lácteos. ¿Dónde más? Empieza con M. Mariscos. Mariscos. Muy bien. Ahora, ¿para qué es importante el yodo? ¿Qué hace el yodo? Para la síntesis de hormonas tiroideas. Claro. Síntesis de la hormona, hormona tiroidea. ¿Ya? Correcto. Y si yo no consumo yodo, ¿qué me pasaría? ¿Qué le sucede a mi organismo? ¿Qué me daría? Los tiroides. El bocio. Claro. El bocio. Cuidado. Cuidado con el bocio. Hierro. ¿Dónde encuentro el hierro? Acá me ayudó Estefano. Un ratito, un ratito, un ratito. Aún no respondan. Un momento. Aún no respondan. Esto me ayudó Estefano. Tiene su nota. Estefano. ¿Por qué habré puesto ocho? Estefano Castro. Ahí está. Hierro. Ahora sí, quiero un alumno o alumna que me ayude con hierro. Mari, creo que tú tienes nota. ¿Ya tienes nota, Mari? Mira, pues, Mari, tú ya tienes nota. Sí, Mari ya tiene nota, profesor. Claro, quiere más nota. Muy bien, Mari. No pregúntale entonces, profesor. No le den. Ah, verdad. Cuando dijeron que tiene 40, no tengo 40. Tengo 28. No se pasen, pues. Sino que la cámara. ¿Ya la es mamá? Sí. Sino que la cámara. Ya recién cumplió 28. Sino que la cámara. La cámara te. O sea, tú sabes que una pantalla. ¿Qué es la pantalla? Cuando uno está en televisión, te aumenta el kilo. Así es. Así es la imagen. ¿Correcto? Y ahora sí. Vamos a preguntar a Rosa. Rosa no ha participado. Rosa. Rosa. Rosa Jaro. Rosa. ¿Está o no está Rosa? Sí, puede estar. ¿Dónde está? Rosita. Dime el hierro. ¿Dónde encuentro yo hierro? En las carnes negras, mariscos, pan y legumbres. Carnes negras, mariscos, muy bien, mariscos, legumbres, genial, muy bien, felicito. Ya. Y dime, ¿qué pasa si yo no consumo hierro? ¿Qué pasa si yo consumo hierro? ¿Para qué es importante el hierro? ¿Qué hace? ¿Qué transporta? Para la formación de hemoglobina. Exacto. Forma hemoglobina. Muy bien. Y si yo no consumo hierro, Rosa. Anemia ferropática. Claro, la anemia ferro, ferropática. Muy diferente a la anemia propiamente dicha. Muy bien, muy bien. Biomoléculas. Dos alumnos. Aquí me ayudó Rosa. Genial. Rosa tiene su nota. Rosa Jaro. Jaro López. Enviar sus evidencias, por favor. Estamos en la semana seis. Yo en la semana siete. Ya tengo todo ya evaluado. Y empiezo a enviar toititas las notas. Entonces, si hasta la semana siete no veo sus evidencias, ya saben qué nota voy a poner, a colocar. ¿Correcto? Entonces, no quiero que luego críticas, luego digan, profesor, porque usted es malo, porque no soy malo. Estoy recalcando desde las semanas pasadas. Enviar evidencias, enviar evidencias, enviar evidencias, enviar evidencias, enviar evidencias. Y no hay alumnos que no lo hacen. El alumno que sí lo hace, tranquilo. El alumno que no lo hace, bueno. Pío. Dos alumnos más. A ver. Milady. Milady. Dime qué es Pío. Milady. Activa tu audio. Milady. Milady. ¿Estás o no estás? ¿Qué es Pío? Profesor. Dime qué es Pío. Dime qué es Pío, Milady. O dime qué es Pí. Ya hemos estudiado eso, o sea, eso de ahí ya lo hemos estudiado. Si no lo hubiéramos estudiado, bueno, entendería. Tema nuevo. Ya hemos hecho eso. Esmeralda. Tú no tienes nota. Esmeralda. Dime qué es Pío, Esmeralda. Biomoleculas orgánicas. Te voy a colocar igual tu nota. Pío, es principio inmediato orgánico. ¿Y a quién me dijo eso? Cubas, profe. Claro. Se llama principio inmediato orgánico. ¿Ya? Entonces, vamos a darle nota a Cubas. A Cubas. Correcto. Y también a su compañera que respondió. ¿Dónde está? Yo le pregunté a... ¿Dónde está? ¿Dónde está? A Esmeralda. Esmeralda. Esmeralda me dijo orgánico. Claro. Pero lo correcto era que digas principio inmediato orgánico. Inmediato orgánico. Correcto. Listo. Pi. ¿Qué es Pi? Cubas ya tiene nota y falta Pi. Pi. Vamos. Camila. Camila y Lupita. Cualquiera de las dos responda. ¿Qué es Pi? Estoy esperando. Principios inmediatos inorgánicos. Correcto. Principios inmediatos inorgánicos. Inorgánicos. Muy bien. Lupita, ¿cierto? Sí, profesor. Muy bien, Lupita. Te felicito, Lupita. Paredes. Ya está. Listo. Ahora, resumimos. Quiero cuatro alumnos que no tengan nota. Ahí ya terminamos. Vamos a terminar. Vamos a terminar. ¡Gracias!